Gracias, somos Fruteri Etoñi y estamos muy contentos de estar aquí en la auténtica casona del parque. Bien dicho. Bueno, el siguiente tema se llama El Espeto y va dedicada a las sardinas. El Espeto y atravesado, levemente chamucao por la guasa del amor. Y así llegué y hasta esta niña me encontré una azurelilla tostadita por el sol que me quitó la sal de mis heridas. Y la caña mal partía del medio del corazón, pero un bolito del norte del roqueo se la llevó. Aproveché de la corriente para salir aleteando de las redes del amor. El queso del mar lleno de peces puede funcionar a veces, me lo dijo un boquerón. Y yo no quiero acabar como borralla escabechao contigo ni en cualquier lata. Y esto debe ser un sueño, debe ser un sueño del tirón. Y esto debe ser un sueño, debe ser un sueño del amor. Y esto debe ser un sueño, debe ser un sueño del amor. Y yo aquí tirado en la playa con un piquito sin alcohol y seis rapitas de sardinas tan jodidas como yo. Y ahora que el mundo da vuelta, ponme un café junto a la orilla, duermo siempre y esperándote. Que yo no quiero acabar como borralla escabechao contigo ni en cualquier lata. Y esto debe ser un sueño del amor. Y esto debe ser un sueño del tirón. Y esto debe ser un sueño del artístico. Y esto debe ser un sueño del amor. Y esto debe ser un sueño del amor. ¡Gracias!